¡Suscríbete al canal! 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 No voy a ser, mi cariño. Soy una fuerte y salvaje máquina pulverizadora de... Parece que eres una fuerte y salvaje máquina de su apuesta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo vencerte! ¡Puedo vencerte! Esto comienza a ponerme nervioso. Oye, Heat Clip. Vamos al mercado de pescados que hay al otro lado de la ciudad. ¿Vienes con nosotros? Bien. Estoy sumamente hambriento. Muy bien. Será un placer ir con ustedes. Oigan, ¿qué le pasa a la voz de Heat Clip? ¡Oh! Fue muy amable de su parte invitarme a comer, pero... ...debo seguir mi camino. ¿Alguien me podría decir el camino a la calle Olmo? No tienen por qué reírse. Si no lo saben, solo díganlo. Hola, Heat Clip. ¿Todavía tratas de encontrar la calle Olmo? Un gato grande como tú debería poder encontrar su camino a casa. Oye, Spike. ¿Qué buscas? Oye, Spike. ¿Qué buscas? ¿Qué está pasando aquí? ¡Eres idéntico a mí! Oye, espera un poco. Ahora sé lo que sucede. Todo el mundo piensa que tú eres yo. Eso lo explica todo. Oye, amigo, quizás tú y yo podamos hacer negocios juntos, ¿eh? Oye, Spike. Estoy seguro que con todo tu entrenamiento y tus ejercicios no puedes vencerme en una carrera. ¡Bromeas! ¡Te voy a pulverizar! ¡Te voy a pulverizar! Bueno, solo para hacerlo un poco más interesante, vamos a apostar algo, ¿eh? ¿Qué es lo que estás planeando? Si yo gano, serás mi sirviente por una semana. Y si tú ganas, lo que no creo, te dejaré golpearme frente a Maxi. Muy bien, Heat Clip. ¡De acuerdo! Muy bien, Henry. Este es el plan. Tú comienzas a correr y después... Y cuando ganemos la carrera, me aseguraré de que vuelvas a tu casa, ¿eh? Allí va un gato realmente buen mozo. ¡Vamos ya, Heat Clip! Es hora de comenzar la carrera. ¡Lleberé la línea de llegada, tonto! ¡Es la carrera más fácil que haya tenido! ¡Hola, Spike! ¡Hola, Heat Clip! ¡Hola, Heat Clip! ¡Ya lo alcancé! ¡Yo no estaría tan seguro! ¡¿No están seguro?! ¿Cómo estás, Henry? Hola, Heathcliff. ¡Hithcliff! Quizás yo no haya ido a la universidad, pero aquí hay algo que realmente apesta. Eso significa que hoy no vas a seguir empujándome, Spike. Empujarte. ¡Voy a pulverizarte! Bueno, nada dura para siempre. ¡Ay, gato tramposo! ¡Eres un gato en un millón! Pie Grande ¡Hola! ¡Hola, jefe! ¿Qué te pasa? Hola, amigo. Escucha, Heathcliff. Desde que Cleo se fue de vacaciones ya no eres el mismo. ¿Ah, sí? ¿Y qué significa eso? Solo significa que pensamos que un cambio de escenario te hará mucho bien. ¡Sí! Es que estábamos preocupados por ti. Y hemos llegado a la conclusión que necesitas unos días en el campo. Yo no. Hermosos amaneceres, aire fresco... Ah, ¿por qué no? De todas formas no hay nada que hacer aquí. Yo creo que nos vamos a divertir mucho. Ustedes tenían razón. El aire fresco es agradable y el ejercicio magnífico. Oigan, chicos. ¿Lograron escuchar algo? Sí. Y sonó demasiado grande. Calma. Probablemente fue una rana con indigestión. Creo que deberían ponerle más soporte. Lo que no sé es qué haríamos sin ti. Ay, me gusta mucho el río porque tiene muchos, muchos pescaditos. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Uy, susto! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh, pobre poeta! ¡Tú, tú, tú! No se asuste. ¿Todo estará bien? ¡Sí! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¿Por qué no nos vamos de aquí, eh? Tengo una idea mejor. Es bastante profundo. ¡No podrá escaparse! ¡Es tan grande que caben 100 elefantes! ¡Oh! ¡Ya está! Ahora es mejor que nos escondamos. Oye, Rifito, ¿por qué no nos vamos para la casita, eh? Todo lo que tienen que hacer es subir a ese árbol y yo me encargaré del resto. ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Les dije que sin miedo! ¡Oye, gordo! ¡Ven por aquí! ¿Pero qué te sucede, tonto? ¿Eres muy estúpido para encontrarme? ¡Oye, abrigo de piel gigante! ¿Por qué no vienes y peleas? Creo que el abrigo de piel entendió. ¡Vamos, torpe! ¿Qué estás esperando? Todo lo he planeado de un modo científico, ¿lo ven? El factor del coeficiente del peso del monstruo dividido entre el radio de gravedad de la fuerza de ustedes tres, da un resultado de punto cero, cero, cero. ¡Ah! ¡Eso tiene sentido! Sí. Si él piensa que tiene sentido, ¡estamos fritos! Miren, es muy simple. Cuando el monstruo se para en el lazo, ustedes tiran de la cuerda y el monstruo termina colgado de cabeza en el árbol. Y bingo, lo tendremos justo donde lo queremos. Creo con certeza que terminaré de cabeza. ¡Perfecto! Ya está en camino. Cuando les dé la señal, tiren de la cuerda con todas sus fuerzas. ¿Entienden? ¡Este lo entendímos! ¡Ahora! ¡Ay, ahora! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ay, mi pito! ¡Lo teníamos! ¡Nos tiene! ¡Nos tiene! ¡Ausina! 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 ¡Ayúdenme! Bueno, lo arruinaron de nuevo. Yo no sé por qué siempre los dejo ayudarme. Porque somos afortunados, creo. No quiero, no quiero, no quiero y no quiero. Te digo que estarás tan seguro como en los brazos de tu madre, Mongo. Es que mi mami nunca me disfrazó de atún. ¡No! ¿Quieren calmarse y prestar atención? Cuando el monstruo te persiga, le lanzaremos esta red y lo atraparemos. Llámenme tonto, pero hagámoslo pronto. Tonto, tonto y tonto. ¿Qué te asegura que el monstruo va a venir por nosotros, eh? La carnada. Le dejé una pequeña invitación. Ojalá sepa leer, porque ya quiero comer. No es hora de pensar en comida. ¡Vamos a la red! ¡Ay! ¡Espérenme! Trata de lucir tentador. ¡Hola, monstruito! Si solo te dije hola. ¡Ahora! ¡Ay, susto! ¡Oh, no! ¡Oh, mi pico! ¡Ah! ¡Ah! Pensé que tendré que hacerme cargo de este gran payaso por mí mismo. ¿Qué piensas que va a hacer con nosotros, eh? Que, que, que creo que, 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 que lo, pepina, co-convertirnos en co-co-comida. ¡Mmm! Creo que es hora de darle una lección a ese payaso. Voy a tomar un descanso. Fue divertido meter en la olla a esa bata de baño gigante. Quisiera que estuviera aquí para darles un merecido. ¡Mira, Riquito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Vamos, de prisa! ¡Los talones nos pisan! ¡Muchachos, miren eso! Ahora, ¿qué hacemos? ¡Tenga calma y hagan lo que yo haga! ¡Mira, Riquito! Oye, jefe, ¿qué te pasa? Solo estoy pensando en lo famosos que hubiéramos sido si lo atrapábamos. Podríamos haber disfrutado la vida, giras mundiales, programas de televisión y... ¡Mira, Riquito! ¡Mira, Riquito! ¡Mira, Riquito! ¡Mira, Riquito! ¡Mira, Riquito! ¿Sabes? Mis amigos siempre me han dicho que debería, que debería entrar en el negocio del espectáculo. ¿Qué tal una pequeña muestra? ¡No, no, 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 no. Es como siempre he dicho, mientras más grandes, más simpáticos. Hola amigos, aquí está el profesor Heathcliff frente al gabinete de las medicinas para darles unos consejos para que sus casas sean más seguras. Cierren bien los gabinetes de las medicinas y también las alacenas de artículos de limpieza. Saben que los gatos son muy hábiles para entrar en esas áreas. Miren bien su casa y si ven algo que puede herir su gato, quítenlo de inmediato. Es un consejo que les da el profesor Heathcliff. Heathcliff, Heathcliff ya llegó, sus historias a contar. La alegría y la diversión nunca se terminarán. Con hick-hick y rick-lock, usted divertirás. Y con esta canción, las risas sonarán. Por eso vamos a cantar. La diversión va a comenzar. La alegría y diversión. Aquí están y las vamos a disfrutar.